Son superhéroes del cómic, construido con piezas de Lego. El Centro Cultural Fernan Gómez de Madrid expone 120 obras del artista estadounidense Nathan Sawaya, que trabaja usando solo estos ladrillos de plástico. Sawaya, que dejó su profesión de abogado para dedicarse a la escultura, se ha inspirado en esta ocasión en el mundo de los héroes y los villanos. 500.000 piezas ha necesitado para fabricar un Batmóvil. Gracias por ver el video.